No hay nada más martiano y fidelista que eso, que hacer por el otro. Es la esencia de ese proceso revolucionario y es quizás la mayor de las enseñanzas martianas emprendidas por Fidel desde 1953 en que decidió tomar el cielo por asalto. Fidel, quien de Martí no solo aprendió las frases hermosas que embellecen discursos, no recurrió a él para llenar cuartillas o conmover a un auditorio realmente ya conocedor de la obra martiana. Fue un Fidel que lo entendió bien. Primero lo entendió, entendió ese saber la patria de Martí, esa necesidad de verla libre sin importar qué habría de hacer para lograrlo y luego cómo incorporó en cada una de sus acciones la humanidad, el concepto de humanidad, de ser humano de José Martí. Y es el rasgo distintivo del proceso revolucionario que hoy defendemos, su profundo humanismo. Y no porque Cuba después haya enviado brigadas de fechas tan tempranas como 1964 en que viaja la primera brigada médica, Argelia, o una ayuda humanitaria a Chile. No. Es que por sentido propio nuestro proceso puso en el centro de la transformación al ser humano. Al ser humano que necesitaba aprender a leer y escribir para ser libre. Al ser humano que necesitaba acceder a la tierra que trabajaba en condición en condición de explotación como dueño, como propietario de esta y dignificar su estirpe, dignificar su trabajo y vivir de este. ¿Quieren algo más martiano que eso? Martí convirtió toda esa prédica, toda esa obra enorme acumulada por José Martí en Fidel en 42 años, transformándolo en un proyecto palpable. La vida le dio la oportunidad de hacerlo. Y lo hizo consecuentemente en cada una de sus acciones. Transformó una sociedad subdesarrollada. De un país que en principio, como están dispuestas las cosas, como estaban dispuestas las cosas hasta en ese momento en América Latina, en un país próspero, educado, que dignificaba a sus seres y a los otros seres. Y comenzó, ya cuando llegamos a tener cierto grado de estabilidad social, estabilidad política, a pensar en el resto. A pensar en las causas más nobles del continente latinoamericano, en los países que necesitaban ser libres también para dignificar a sus sociedades, en auxiliar a África como no lo había hecho nadie. Pensando también, no en las riquezas, no en todas las materias que se podían obtener de esas sociedades, sino en esos seres humanos, en los niños que tenían derecho a crecer con bien. Y así formó lo más valioso que tiene la Revolución Cubana, que son sus personas, que es su talento, que son sus sentimientos, y son los valores en los que hemos crecido educados y en los que pensamos, y nos hace ser diferentes. Cuba habría estado condenada a ser una isla más. Una isla en el Caribe, con playas hermosas, la tecnología, los avances desde la modernidad han permitido que haya playas hermosas, aunque las condiciones naturales no lo permitan, porque se trae la arena de otros lugares, se saquean los paraísos y se construyen. Y estamos tan absortos en las realidades cotidianas que perdemos la perspectiva de donde estamos y todo nos parece maravilloso. Y Cuba hubiese estado condenada a ser una islita, quizás productora de un poquito de azúcar, haciendo un tabaco de mejor calidad por características propias de nuestro suelo. Sin embargo, se convirtió en un pequeño faro de luz. Y se convirtió en un pequeño faro de luz porque tuvo la suerte, una suerte que, dada la providencia, si eso existiera, de que nacieran en ella dos seres extraordinarios. Uno, José Martí, y con 100 años de diferencia, un Fidel Castro. En una isla que no tenía probabilidades geográficas ni sociales para que eso sucediera. Es un fenómeno que nosotros siempre hemos pensado que qué suerte hemos tenido de que haya ocurrido así. Y Fidel tuvo la luz no solo de entender ese pensamiento, de hacerse de ese pensamiento martiano, de incorporarlo a su manera de hacer, de hacerlo orgánico. En Fidel Martí, su pensamiento, el qué haría José Martí, parecía circular por sus buenas porque en cada obra, en cada proyecto emprendido por la revolución, había ese atisbo martiano arraigado. Y hizo algo maravilloso que fue vincular el humanismo de José Martí con lo más genuino del marxismo-leninismo, que es una apropiación suya de las características de una ideología que podría parecer extremadamente lejana geográficamente, o que podría importarse y adaptarla sin ninguna mesura, sin ningún cuidado a una sociedad. Y Fidel, en el caso de Cuba, fue capaz de instrumentarlo hasta que cada una de las condiciones sociales, políticas, de evolución de nuestro propio pensamiento, siempre pensando en las necesidades, en los tiempos que como pueblo, como pueblo, como país, necesitábamos para incorporarnos. No en Valde transcurre un periodo de tiempo considerable antes de declarar socialista la revolución cubana. Y fue precisamente porque Fidel decía, primero tiene que ser un pueblo instruido, que sea capaz de entender qué es el socialismo en medio de un contexto internacional que lo tachaba como lo peor que podía existir para la especie humana. Y luego ir construyendo una ideología propia a partir primero de amar a la patria como el más grande de los afectos, pensar en el ser humano como protagonista de sus días y la necesidad de que las personas se vieran a sí mismas como eso, seres humanos, pensar en que necesitamos ser capaces de proveernos de lo que necesitamos por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, y luego ir construyendo una sociedad que tributara al resto y que se enrolara y que apoyara cada una de las causas más justas que tiene la humanidad. Y eso hizo grande a Fidel. Eso hizo que un hombre, que una islita pequeñita del Caribe existiera en el panorama internacional. Eso hizo que donde quiera que llegue un cubano a cualquier parte del mundo se asocie a un proyecto, a un sistema de ideas que quizás a veces las personas no comprenden o piensan que está asociado a otras cosas, al llamado mal del comunismo, como hay naciones que todavía ocurren esos mitos. Sin embargo, está asociado a gente buena, a gente que aprende, a gente que es solidaria, y esos valores se los debemos a Fidel. Se los debemos a una construcción colectiva de pueblo que existe, que trasciende y que está. Un día el cineasta norteamericano Oliver Stone le preguntó a Fidel que qué iba a pasar con Cuba cuando él ya no estuviera. Fidel, con una seguridad que lo caracterizó siempre, meditó solo unos segundos. Y con absoluta tranquilidad y un pequeño busto de Martí detrás, le dijo, Oliver, yo tengo un concepto muy propio de la relatividad de la gloria. Los hombres pasan, los pueblos quedan, los hombres pasan, las ideas quedan. Entonces, qué mayor enseñanza, porque si algo nos preocupó siempre fue que iba a pasar con Cuba el día que Fidel ya no estuviese. Porque su presencia física es como la del hijo que regresa a casa. Usted sabe que papá está y usted sabe que esa es la casa de los padres. O sea, a donde quieres llegar siempre, donde hay un puerto seguro, un abrazo, una mano que te tiende, aunque sea para regañarte, pero que está. Y todos vivíamos ese temor. Y la vida, y el propio Fidel, nos educó para construir, incluso cuando él ya no estuviese. de su mano, gracias a sus enseñanzas, sobrevivimos una pandemia de la cual salimos por nuestros propios esfuerzos, por el talento que él fue capaz de formar cuando nadie confió. Cuando Fidel se empieza a arriesgar en crear un polo científico al estilo de los países más desarrollados del mundo, están los estudios de los asesores económicos, existen los documentos donde le dijeron, comandante, no estamos en condiciones de hacerlo. Y Fidel respondió con algo, son documentos que existen, por lo tanto, es maravilloso, porque no son anécdotas, no son interpretaciones, es de su puño y letra. Dijo, lo irresponsable sería no hacerlo ahora. Y eso nos permitió, entrando en el periodo especial, construir un polo científico que con jóvenes cubanos formados por la revolución en un esfuerzo extraordinario, hoy por nuestras venas, corren una vacuna, corren vacunas que pudimos tener gracias a ese esfuerzo fidelísimo de confiar en el talento y en los seres humanos. Son muchísimos los ejemplos. Y yo creo que el mayor de los homenajes que se le podría hacer al hombre que nos permitió ser y estar y llegar hasta ahora es que cuando en 12 años se estén cumpliendo 100 años de su natalicio y Fidel emprendió la transformación de Cuba precisamente en el año del centenario de José Martí. Inspirados en Martí, todo un grupo de jóvenes muy, muy, muy humilde de nuestro país fue capaz de llevar adelante una revolución cuando se pensaba que esto era imposible. Hay un mito en América Latina que dice que usted puede hacer una revolución con el ejército o sin el ejército pero nunca contra el ejército y él fue capaz de librarla de ganarla y de construir un país una nación socialista a 90 millas de los Estados Unidos y cada batalla cada batalla que se planteó vencerla y ahí tienen el mejor de los de los de los logros porque cuando todo cuando Fidel aseguró el 23 de junio del año 2001 que los cinco iban a volver todo el mundo dijo eso es imposible ahora sí se volvió loco todo el mundo todos los cubanos lo pensaron ahora él sí se volvió loco incluso los enemigos de la revolución aprovecharon esto para dudar de su lucidez y la vida y si existe la fe si existe esa energía permitió que él los viera que él los tocara que él los abrazara y en ese momento donde todos somos más vulnerables porque ya son ambos ancianos porque él pudo vivir yo creo la victoria en esa batalla y los cubanos pudimos también tener con nosotros héroes que necesitábamos o sea nosotros hemos sido educados en la epopeya nuestra revolución de 65 años es de epopeyas de la epopeya de haber luchado en la sierra de haber venido en el gran mar de haber acertado en Moncada y luego tenemos personas que nos enseñaron que se puede resistir a costos de tu vida que quizás nosotros decimos hoy resistimos porque no tenemos todo lo que quisiéramos comer o necesitamos más zapatos o material escolar pero ellos lo hicieron con su vida poniendo su vida en disposición de los otros y llegar a ese grado de ser humano es algo que obtuvimos gracias a Fidel y bueno como les iba diciendo cuando estamos justo a dos años de su centenario yo creo que que Cuba y en medio del panorama del cual hemos hablado que a veces uno piensa que no que no está siendo lo suficientemente explícito para explicar las condiciones en las que está viviendo el pueblo de Cuba hoy donde cada centavo que se mueve desde y hacia Cuba es perseguido evitando sofocando cualquier gestión económica y tenemos que escuchar que se acuse de ineficiente la gestión del liderazgo revolucionario de hoy porque las condiciones son sumamente complejas si algo motiva si algo hace que muchos cubanos hoy permanezcan en Cuba es porque Fidel nos hizo creer nos hizo pensar que es posible levantarse pero que aún cuando todas las puertas parezcan que se van a cerrar cuando pensemos que no somos capaces de levantarnos hay que sacar fuerza y levantarse porque lo que hemos logrado que es sentirnos libres en la más amplia expresión de la palabra libertad que tiene que ver con la dignidad con la posibilidad de tomar decisiones con la capacidad de pararnos en cualquier tribuna y mantener la frente en alto porque no debemos nuestra libertad a nadie eso lo aprendimos de Fidel por eso en su centenario el mayor de los honores que el pueblo de Cuba pueda hacerlo primero es mantener sus conquistas no es hacerle matutinos homenajes actos cantarle canciones y poemas eso también lo vamos a hacer vamos a inundar las calles nuestro pueblo va a ser de este cumpleaños de Fidel como lo ha sido siempre pero con más fuerza una fiesta porque es lo que es nosotros tenemos la suerte el profundo orgullo que sea nuestro pero vamos también a junto a él a junto a ese legado enorme que nos dejó que es el proceso revolucionario cubano salir adelante es el mejor de los homenajes es el mayor de los tributos que podríamos hacerle porque él pidió en esa humildad martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz que no se le hicieran ni estatuas ni monumentos porque sabía que con el paso del tiempo los hombres pueden atentar contra ellos mismos y destruir lo que han construido pero ese pueblo ese legado esa obra que es la revolución cubana iba a perdurar por lo tanto para nosotros es un enorme privilegio que en el año 26 Cuba pueda hablar en otras condiciones podamos contarle porque va a coincidir con el 18 encuentro estatal de solidaridad con Cuba otras realidades hemos contado con su ayuda y sabemos que seguiremos contando y nos ha permitido como nación llegar hasta aquí fiel también nos enseñó a no ser orgullosos y sabemos cuando necesitamos ayuda y sabemos cuando agradecer sabemos que ninguno de los que están aquí ni de las personas que nos apoyan son millonarios que son personas que han conducido desde las ciudades donde viven para llegar aquí y apoyar a Cuba sabemos que en medio de la COVID donde muchas personas no tenían trabajo para garantizar el plato de comida en su casa pensaron en nosotros pensaron en nuestros niños entonces nosotros no debemos más para ustedes que gratitud y eso también lo aprendimos de Martí y de Fidel muchísimas gracias por hacer esto todos los días nosotros a veces nos gustaría que nuestro pueblo supiera más lo que se hace fuera de Cuba por Cuba para que se crean cuánto cuánto importantes somos para otras personas y cuánto puede significar la revolución cubana para el mundo entonces muy agradecido del esfuerzo de los españoles y las españolas que hoy están con nosotros y los que se han quedado en cada una de sus ciudades para con Cuba y gracias por querer a Cuba gracias por querer a José Martí y gracias por permitirnos hoy hablar de quien aprendió mucho de Martí y hoy por supuesto es una de las más altas expresiones de lo que somos y lo que seremos como nación siempre aplausos 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 aplausos